...había hermoso con Cundia Libarona, con el abogado de San Galiente. ...provenía de... Así es, Sol, está hablando el abogado. ...provenía de una raspadura que tenía en el abdomen la víctima, la chica, Emily, y pudimos ver porque la ventana llega a esta altura, la cintura, a la altura de la cintura, pero sin embargo, detrás de la ventana hay como una tarima de hierro, posiblemente en esa caída ella sufrió esa raspadura, porque hay como una tarima de hierro, hay un hierro que se atraviesa y que calzaría justo, eso es punto uno. Punto dos, personal policial de rastros de Policía Federal sacó hisopados para sacar esas ADNs en diferentes lugares y vamos a tener los resultados. ¿De qué lugares, doctor? Lugares particulares, en las camas, en los sillones, en las mesas, en una camilla, en vasos no, no porque no lo vieron conveniente los especialistas, pero... ¿Estás estudiando ese ADN después de tantos días? Sí, entiendo que sí, no soy especialista en ADN, pero entiendo que sí, claro que sí. Ahora, de todos modos, los invito a la siguiente reflexión, más allá de los resultados de los ADNs, para que exista una incriminación sobre la comisión del delito de homicidio, tiene que, la prueba que se consiga, tiene que provocar una relación de conectividad entre la presunta maniobra, un empujón o una amenaza para que se arroje y el resultado lesivo. Es decir, podríamos encontrar acá preservativos, podríamos encontrar películas pornográficas, podríamos encontrar un montón de cosas que hacen a la privacidad de cada uno de nosotros, pero eso no tiene una relación de conectividad con el hecho, ¿se entiende? Entonces, la prueba que es importante, es aquella que tiene una relación de causalidad con el hecho, con el homicidio. La baranda, por ejemplo, es importante. Otra prueba importante sería cuando hagamos la reconstrucción del hecho. Si lo hacemos a través de un muñeco, ¿dónde cayó el cadáver y dónde hubiese caído si hubiese sido empujado? Quizás el ángulo de la parábola hubiese llegado más lejos. ¿Cuándo se haría en la reconstrucción? Bueno, eso depende un poco de los tiempos del juzgado, de la fiscalía, se está trabajando bien, se está trabajando muy prolijamente. Hoy, ustedes lo saben, estuvimos todo el día acá. ¿El allanamiento por qué hoy se da justamente cuando el imputado queda en libertad? ¿Tiene algo que ver? Bueno, porque hubo pruebas más importantes. Se tomaron declaraciones testimoniales de todas las personas que estuvieron presentes, declaraciones testimoniales de los vecinos. Se pudo observar que la vecina del tercer piso pudo haber visto muy bien la situación, porque desde la ventana que se habría arrojado esta chica, hasta la vecina del tercer piso hay muy poca distancia en el pulmón, digamos. Y eso está bueno verlo, está muy bien. Pero antes, respondiendo a tu pregunta, había pruebas más importantes todavía. Declaraciones testimoniales, informes periciales, desgrabaciones de audios, desgrabaciones de whatsapps, desgrabaciones de videos. Y bueno, se va haciendo todo en la medida que se puede, pero se están haciendo a mucha velocidad, la verdad que venimos bien. ¿Cómo está su defendido? ¿Cómo? ¿Cómo está su defendido después de haber estado detenido? No, está triste, está triste. No puede creer lo que le pasó. No puede creer lo que le pasó. Fue una fatalidad, es algo que nadie deseaba. Bueno, lo expresó muy bien en la carta que le mandó a los familiares, ¿no? Una carta de condolencias y de lamento profundo. Pero por ahí pasa un poco todo. Habrá que seguir con esta investigación, es un caso raro. Yo confío plenamente en San Valiente y en su familia. Así que mucho más para agregar no tengo. Doctor, uno de los elementos que también intentaba abrir la justicia era la famosa caja fuerte o caja de seguridad que hay acá en el departamento. ¿Qué es lo que ha pasado? Se la van a llevar, se van a llevar la caja de seguridad para abrirla. San Valiente nunca la utilizó, no conoce la clave, estaba ahí desde hace mucho tiempo. Y que se la lleve la justicia para abrirla y para que indague a ver qué es lo que hay adentro. Cualquier cosa que hubiese ahí adentro no es de San Valiente, porque no la usaba. Gracias.